Muy buenas tardes, nosotros como bancada del Partido Republicano estamos efectivamente adhiriendo a la acusación constitucional en contra del Ministro de Educación, ya se ha señalado por otros parlamentarios la situación en la que nos encontramos en materia educacional el Ministro debe responder con su cargo dado que ha ocupado su tiempo no en las crisis profundas que tenemos en materia de educación sino que en asuntos que son propios de una mirada minoritaria que es respaldada por el Gobierno y que con recursos públicos está entrometiéndose en el sistema educacional por esta razón nosotros creemos que tenemos que tener y nos merecemos un Ministro que se ocupe de los problemas profundos y graves que tiene el sistema educacional nosotros habíamos hablado de una interpelación, la situación ha ido cambiando y ahora formamos parte del grupo de parlamentarios que va a firmar y a sostener una acusación constitucional en contra del Ministro esperamos también responder de esta forma a los cientos de padres que se han contactado con nosotros, a los cientos de padres que están muy preocupados por lo que está pasando con educación y lo que está pasando en particular con estos temas como los que está impulsando el Ministro así es que respondiendo a aquello, confiamos en que va a tener buen puerto estamos trabajando en el contenido del texto en conjunto con los abogados que están redactando el mismo, así es que esperamos prontamente poder presentarlo y tener un buen resultado con el mismo. Muchas gracias.